Entonces, tú sabes que en vez de aprovechar tu juventud y creer y estoy acabando con la quinta y con los mangos y con Bimbana y con Cipriana, usted lo que está es perdiendo su vida, perdiendo su juventud, perdiendo tu salud física y mental. Y ya lo último que pasara es que también entre el jevitra este de la cárcel pierdas hasta hasta la virginidad. En los Estados Unidos empezamos con una alerta. Una alerta en el mundo de la construcción, precisamente el mundo en el que nosotros estamos incursionando con pie de plomo. Tenemos aquí una pareja venezolana que es acusada de estafar 135 mil dólares, haciéndose pasar por contratistas. Mírelo aquí. De una casa en Miami perdió 135 mil a manos de una pareja de venezolanos que se hizo pasar por contratistas y destrozaron su propiedad antes de desaparecer. Ahora la policía cree que existen más víctimas y Victoria Joseph tiene más información. John Thomas tenía la casa de sus sueños ubicada en la calle 50 y la avenida 6 del noroeste de Miami, la cual fue construida en el año 1926 y según él necesitaba ser actualizada. Buscó otra empresa de renovación y un empleado de esa compañía le sugirió los nombres de los contratistas Luis Gustavo Arbelo Terán y María de los Ángeles Rosales Olórzano, que trabajaban en su propia empresa llamada Luma Solution Corp. Ellos vinieron a mi casa al día siguiente y María tenía muy buenas ideas con el diseño de la propiedad, con el techo, con la terraza. Ellos realmente me convencieron desde el principio. El contrato fue firmado en septiembre del año 2022 por la suma de 270 mil dólares y Thomas les entregó un depósito inicial de 135 mil para iniciar la remodelación. Tras recibir el pago, los supuestos arquitectos procedieron a demoler el interior de la vivienda, dejándola completamente inhabitable. Los días pasaron y Thomas no recibió noticias sobre el avance de los trabajos. La primera señal de alerta que debí haber visto es que el contrato que me dieron no era algo formal. Era un documento escrito en computadora y hasta mi nombre estaba mal redactado. Bueno, ahí pueden ver en América TV el resto de la noticia. Te la resumo. Un señor, como usted ve, americano de aquí, pues necesitaba remodelar su casa y una pareja de venezolanos que se hizo pasar por General Contractor, pues lo estafó. Le contrató un trabajo a estos mentirosos de 200 y pico mil dólares. Le cobraron el depósito de la mitad, 135 mil y desaparecieron y le dejaron la casa en estas condiciones. Ya están detenidos, ya están presos, ya se le está pidiendo fianza. Pero, ¿por qué razón te pongo esto aquí? Porque a mí me gusta mucho alertar de todas las cosas que te puedan pasar a nuestros seguidores. No todo lo que brilla es oro. Si usted va a hacer un proyecto constructivo y necesita un lleno en el contractor, haga lo que él hizo, pero después que perdió el dinero. Por eso, comprobó en el departamento de construcción el número de licencia, etcétera, y esta gente no tenía licencia. Es falso. Y esas cosas hoy son servicios públicos que todo el mundo puede saberlo. Todo el mundo puede entrar por Internet y ver lo que es y lo que no es. Y si no llame, y si no investigue, y si no averigüe. Por eso, es que estas empresas X, ¿a qué esa empresa no se anuncia en este programa? Porque los estafadores actúan bajo perfil, llegan a ti de otras formas. No quieren exponerse tanto porque siempre alguien comprueba. Por eso, siempre que yo voy a contratar algo, contrato algo que ya tiene una fama, que ya tiene un prestigio. Prestigio más bien, más que fama, que ya tiene un recorrido, que yo puedo ver personas que ya han trabajado con esa compañía, etcétera, etcétera. Por eso, si yo fuera a construir una casa, ¿a quién llamaría? Y Sarjón, sí señor, la compañía más prestigiosa que tenemos aquí, en nuestro pueblo, para la construcción. Trabajamos solamente con cinco estrellas, arquitectos cinco estrellas, contractos cinco estrellas, todos cinco estrellas. Para darle un servicio de excelencia a nuestros clientes. Así que si quieres construir tu casa nueva, llama a Isar Home y te vamos a explicar todas las opciones que existen para que tengas una casa cero millas, cero kilómetros. Una casa de lujo para gente normal. Nos vemos. Entonces, también arrestan aquí al reggaetonero cubano Jakarta. Oye, Juan Carlos, yo espero que tú pongas una noticia buena de los Estados Unidos. Porque tú te imaginas que la noticia de Estados Unidos es que arrestan a Jakarta y que dos venezolanos, coño, la gente va a pensar, un país que tiene 52 países juntos, 350 millones de habitantes. Vaya, termíname con algo sabroso que haya pasado aquí, que la gente de Illinois no sabe que arrestaron a Jakarta. Bien, pero bueno, es importante porque estamos ante una persona conocida por nuestra comunidad, un artista, según él, que ha hecho, incluso ha hecho canciones, constan, los puede buscar por ahí en algún lado y existe. Bueno, pues mi querido Jakarta, al cual creo que perdí mi tiempo en algún momento hasta dándole un consejo. No sé si te acuerdas que Eliezer, que es el más inocente y sano de todos los influencers. Lo digo con todo cariño hacia mi persona, pero yo siempre confío en que hoy la gente puede mejorar, puede hacer cosas. ¿Tú te acuerdas que yo me desgasté aquí 15 o 20 minutos un día de corazón, hablando a Jakarta, dándole consejos y qué sé yo, y que para aquí y para allá, coño, Jakarta, yo puedo ser tu hijo, escúchame. Oye, Jakarta, pa, 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 escucha la voz de la experiencia, pa, 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 pa. Bueno, pues perdí, perdí mi tiempo. Lo arrestan nuevamente. Vamos a ver ahora por qué. Un conocido reggaetonero cubano junto a tres mujeres y los acusan de haber usado una tarjeta de crédito que no era suya para pagar la habitación de un hotel en Miami. Pero eso no es todo. También encontraron algo más en esa habitación y ahora enfrentan más cargos. Vamos con Yusnavi Rodríguez. Yusnavi, cuéntanos, ¿de quién se trata exactamente? Se trata de Jakarta. Alejandra Fausto, muy buenas tardes. Resulta que del hotel llamaron al dueño original de la tarjeta, diciéndole que había existido un uso fraudulento en esta debit card. Ahí fue con llamado a la policía y encontraron a los cuatro en el interior de una habitación. Luis Prieto Sedeño. El cantante cubano de música urbana Luis Javier Prieto Sedeño, conocido como Jakarta, fue arrestado el sábado dentro de una habitación de hotel con tres mujeres. La jueza le leyó los cargos, posesión fraudulenta de cinco o más identificaciones, robo en tercer grado y allanamiento en morada. El reporte de arresto dice que un hombre llamó a la policía, denunciando que su tarjeta de crédito fue utilizada sin su consentimiento para reservar una habitación en el Iben Hotel, muy cerca del aeropuerto de Miami. Cuando la policía tocó la puerta a las 10 y 30 de la noche de ese día, los cuatro estaban en su interior. Durante la inspección de la habitación se descubrieron varias tarjetas de crédito, documentos de identificación y libros de contabilidad, lo que llevó a la detención de todos los ocupantes. El reporte de arresto dice que se sospecha que estas personas estaban involucradas en actividades fraudulentas utilizando tarjetas de crédito y documentos de identificación falsos. Este no es el primer encuentro de Jakarta con la ley. En abril del año pasado fue arrestado por cargos de robo en una propiedad y en 2019 enfrentó acusaciones de violencia doméstica en Boca Ratón. Las otras tres sospechosas, Rachel Infiesta, Juliette Gessy y Zahara Ortega, enfrentan cargos similares. Y le enviamos un mensaje de texto a Jakarta para que cuente su versión de los hechos una vez salga de TGK. Eduardo Yusnavi Rodríguez, Telemundo 51. Bueno, yo quiero oír también la versión de Jakarta, porque el muchacho divertido es divertido es con tres mujeres en la habitación de un hotel. Juan Carlos y tú y yo aquí trabajando de lunes a viernes, ahora construyendo y que si vendo el pollo, que si el conejo, que si esto, que si lo otro. Tienes fuera de Jakarta. ¿Qué tipo más guanajo? Óyeme, ya lo dijo el apóstol. La única riqueza que se crea y es para bien, ¿cuál es? La que se construye con tus propias manos. Entonces, mi amigo, Dios te dio dos ojos que ven, dos oídos que oyen, una boca que mastica, dos piernas que caminan, dos brazos que funcionan. Qué clase cantidad de herramientas, hermano. Eres una carpintería caminante. Pa' colmo, no eres un muchacho agraciado, con hasta algún talento, cuenta la leyenda de cantar algo, alguna canción, alguna cosa. ¿Qué clase de frondes tú das en un hotel? ¿Qué clase de delivery de Amazon tú das? No, no, Amazon no, no te podemos acercar a los paquetes de Amazon. Oye, ¿qué clase de campesino tú das, compadre? ¿Qué clase de vendedor de carros un dealer? Mira, tremenda pinta de vendedor de carros un dealer. ¿Cuántas cosas se me ocurren en este momento que tú puedes hacer? Pero hoy sí no voy a perder 20 minutos, como el video anterior, coño, Jakarta, mira. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Es más, te voy a decir algo, Jakarta, algo que a lo mejor tú no lo sabes. Yo conozco gente que trabajan honradamente, de lunes a sábado, en un trabajo digno, sin robarle nada a nadie. Y también, cuando quieren estar en una habitación de un hotel con tres mujeres o más, también lo hacen. Y son adultos. Y si a las mujeres les gusta y a él también, sin problema. No, ¿eh? Preséntamelo. Cuando termina directo. Coño, tú eras uno de los que yo estaba pensando, de los que yo tenía en mente. Óyeme, ni siquiera para hacer algo diferente, una locura o lo que sea, usted tiene que ser un delincuente, men. ¿Cuántos ingenieros y gente buena y trabajador y preparado y de todo? Pregunta a la nena Tentation en los viajes que ella organiza allá a Colombia, a Medellín, a todos esos lugares. Y tú, el que va es profesional. El que menos, el que menos, el apestado allí es un abogado. Oye, y tú, esa gente aquello es 3 con 2, 4 con 5, 5 con 4, 3 con 8, 20 con 20. Y nadie le roba un peso a nadie. Entonces, mi hermano, usa todo lo que Dios te dio. Fíjate tú que hay gente honrada que no camina, que no tiene piernas, que no tiene visión, que no tiene esto, que no tiene lo otro. Tú dices, coño, Dios le da el cuerpo y la cara de Yacarta al que no tiene cabeza. ¿Te das cuenta? Entonces, compadre, mira que hay cosas buenas que hacer en Miami y en otras partes de los Estados Unidos y del mundo. Entonces, tú sabes que en vez de aprovechar tu juventud y creer y ya estoy acabando con la quinta y con los mangos y con Bimbana y con Cipriana. Usted lo que está es perdiendo su vida, perdiendo su juventud, perdiendo tu salud física y mental. Y ya lo último que pasara es que también entre el jevitra este de la cárcel pierdas hasta hasta la virginidad. Entonces, te hablo con cariño, de verdad. Hazme caso que yo puedo ser tu hijo. Escucha la voz de la experiencia. Si te logras librar de esta. Sienta cabeza, mi hermano, sienta cabeza. Y llámame, nos sentábamos un día ahí entre los pollos y las gallinas y tenemos una conversación y a lo mejor es que falta por ahí tener un amigo de vergüenza. Como mismo yo no tengo ningún amigo delincuente. A lo mejor tú estás rodeado de un grupo de personas que no tienes uno que sirva, porque también pasa. Dime con quién ande y te diré quién eres. Así que bueno, yo le recomiendo a cualquiera que no ande con jacar. Hasta que. Hasta que reflexione. Bueno. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. ¿Qué será, oíla? No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que una. Gracias.